No sé cuántas cosas me recuerda que tuve contigo, tuvimos juntos, usted no apaga la vela. Dar el pañuelo, un pañuelo que es muy especial para mí y pienso que él lo puede lucir mejor después del torta de su hijo Juan. Y es para él. Muchos besos y ha pasado muy, muy bien. Hoy el torta viene. ¡Qué malajita! 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 ¡Mira lo que andan hablando! ¡Dicomelo con mi bebelo, porque suele ser el rey, el rey, el rey. ¡Dicomelo con mi bebelo, porque suele ser el rey, el rey. ¡Dicomelo con mi bebelo, porque suele ser el rey. ¡Dicomelo con mi bebelo, porque suele ser el rey. ¡Dicomelo con mi bebelo, porque suele ser el rey. ¡Dicomelo con mi bebelo, porque suele ser el rey. Ya pa' que lo quería, y ya pa' que lo quería A mí me daban consejos, y ya pa' que lo quería Si lo que me había pasado, me dio ya nada no tenía Si lo que me había pasado, me dio ya nada no tenía Y que nadie lo sabe, y hasta los ciegos vendían pa' dejar por la calle Hasta los ciegos vendían pa' dejar por la calle Y el caballo blanco, sube y mora Y el caballo blanco, sube y mora Y el caballo blanco, sube y mora Y los bolitos por delante, los bolitos por delante Y el caballo blanco, sube y mora Y el caballo blanco, sube y mora ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!